Y nos vamos a Venezuela donde el próximo 7 de octubre habrá elecciones presidenciales. El presidente Hugo Chávez buscará un nuevo mandato. Su principal oponente, estamos hablando de Capriles, le instó el presidente Chávez que presente y que dé a conocer su plan de gobierno. Lo más grave es que el paquetazo escondido hay que hacerle un llamado a la burguesía y a su candidato para que hable de su programa de gobierno, que diga cuál es su programa de gobierno porque ni desmienten esas afirmaciones que vienen desde su propia fila ni presentan ninguna propuesta concreta, expresó Chávez. También en los últimos días se realizó un simulacro electoral que se llevó a cabo en Venezuela el domingo de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre. El simulacro electoral se llevó a cabo en todo el país. En todos los años.